En las últimas semanas, las amas de casa han denunciado un incremento desmesurado en los precios de los productos de la canasta familiar, donde incluso existe un compromiso del Vice Ministerio de Defensa del Consumidor, que anunció controles en panaderías y mercados de nuestra ciudad, con la finalidad de evitar no solo la especulación en los precios, sino también garantizar la calidad de los productos. Sin embargo, pese al trabajo de la Intendencia Municipal y otras instituciones llamadas por ley, al parecer esta problemática se sale de control. Es por esta razón que le consultamos a la población qué acciones deberían tomar las autoridades para evitar la especulación y el alza indiscriminada en los precios de los productos. Bueno, vivimos en un estado que se rige por la oferta y la demanda, y bueno, principalmente a las instituciones, por ejemplo, a la renta, que vaya a hacer ese tipo de controles, porque eso es lo que nos interesa a los ciudadanos, ¿no? Si bien pagamos un precio, que ese precio esté respaldado por una cuestión de facturación para que después se restribuya a nivel de toda la sociedad, es lo que nos interesa. Que las autoridades competentes en este tema de velar el interés, más que todo, de la producción local, se preocupen para... en control de este tema, ¿no? Del contrabando que hace daño, ¿no? Al... no solo al consumidor, sino al tema de... del país, ¿no? Yo creo que eso debe partir desde... de las autoridades, ¿no? Porque deben ir por los mercados, controlar el precio, controlar el peso, y encima, y lo que más importa deben controlar el sistema de lo que es la contaminación. Hay productos que están vendiendo afuera y completamente ahumados de humo. Porque uno esto... va a veces, ya uno compra y no le dan el... o sea, el peso justo. Eso, o sea, es realidad. Últimamente, ¿qué productos ha visto que han subido de... el tomate, la arveja, la cebolla... el tomate está 30, 35 la cuartilla. Los precios de la... de la... de la... la papa, la cebolla, eso depende de las temporadas. Por ejemplo, ahora la papa me parece que está bien, no está cara. La cebolla estaba un poco cara, pero ahora parece que ya está bajando también. Ponen al precio que ellos quieren, pues, y aparte de eso piden pro sol más todavía. Eso más no ve y no deberían darle ni eso porque finalmente no nos han demostrado que ninguna producción con ese dinero es dinero perdido.